Encuentra todas las soluciones financieras que necesitas para mejorar la productividad y acelerar las ventas de tu empresa. Confío, soluciones financieras para empresas en crecimiento. Tu negocio es tu pasión, la nuestra, ayudarte a crecerlo. Entra a Confío.mx y encuentra todas las soluciones financieras que tu empresa necesita para mejorar su productividad y acelerar sus ventas. Confío, soluciones financieras para empresas en crecimiento. Visita www.confío.mx y consulta términos, condiciones y requisitos de contratación de nuestros productos. Pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Susana Moscatel nos trae la entrevista que tuvo con el exintegrante de Queen Brian May. Platicó sobre la reducción de su álbum Into The Life. Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Gabriela Barquentin. Javier Risco. Así las cosas. W Radio. 96.9. W. Verano. W. Verano W. Vamos a escucharnos. W Radio. Vamos a escucharnos. Julio. De intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle. Para el chino o el asio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio veinticuatro, aplican restricciones. Renovarse es vivir historias en familia a bordo de un venta dos mil veintiuno. Llévatelo desde dos mil seiscientos noventa y nueve pesos al mes con Volkswagen ya. O estrénalo con comisión por apertura y seguro gratis. Válido al treinta de junio dos mil veintiuno con Volkswagen Leasing. Cat promedio del diecisiete punto ocho por ciento sin IVA informativo. Consulta BW punto com punto MX. Volkswagen del quince al diecinueve de julio. Gran venta especial en Sears. Te ofrecemos hasta cincuenta por ciento de descuento, más hasta dieciocho meses sin intereses. O hasta quince por ciento de descuento con tu tarjeta de crédito Sears. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en Sears punto com punto MX. En la comer y fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al tres por dos. Sí, al tres por dos. Consulta restricciones en tienda hasta julio veintiuno. Juega más, ahorra más, consola a su última generación. ¿Qué? No, no te acerques. Este julio nadie sobrevive a la calle del terror. Una experiencia interactiva de Netflix. Todos los días de once a once en el antiguo del Reforma. Te esperamos. Ven por los consentidos Chedragui. Veinte por ciento de bonificación en celulares Telcel, AT&T y libres modelos participantes. Del quince al dieciocho de julio. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos. En Chedragui cuestan menos. Juega limpio G500. Juega unido G500. Buen servicio G500. Con esfuerzo G500. Quédate en casa con tu tarjeta W Radio. Realiza tus pagos de una manera fácil y segura con el servicio de cargos recurrentes. Programa junto a tu proveedor de servicios el cargo mensual a tu tarjeta W Radio y listo. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en Banorte.com. ¿Qué se me hace que le estás echando de tu cosecha? No te pases. Para la mejor cosecha, pasa a Soriana. Con todos los vinos de mesa, tintos, blancos, rosados, espumosos, cremas y ron popes que pongo al tres por dos. Sí, vinos de mesa al tres por dos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio veintidós. Aplican restricciones. Evite el exceso. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales. Atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Con agua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua. De intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle. Para el chino o el lacio, compra en Soriana. Porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al tres por dos. Sí, al tres por dos. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio veinticuatro. Aplican restricciones. Llegó Julio y llegaron las ofertas. Este mes, tres por uno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Disfruta hasta cincuenta por ciento de descuento más veinte por ciento adicional y tres mensualidades sin interés solo con tu tarjeta Palacio. De Julio nueve al veintidós de dos mil veintiuno. Aprovecha increíbles promociones. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Ven por los consentidos Chedragui. Treinta por ciento de bonificación en monedero. En shampoos y acondicionadores Palmolive Optims, Caprice y en tintes Nutris. Del dieciséis al dieciocho de julio. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos. W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Noventa y seis punto nueve. Transmitiendo con doscientos cincuenta mil watts de potencia. Real Pan tres mil. Espartaco, Coyoacán. Cero cuarenta y ocho setenta. Vamos a escucharnos. W. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. W Radio. W Radio. Noventa y seis punto nueve. Vamos a escucharnos. Así las cosas. En el espacio informativo de W Radio. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Disco. Así las cosas. Así las cosas. Así las cosas. Ya comienza. La información. Así las cosas. W Radio. Continuamos. Nueve de la mañana con seis minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las seis de la mañana. Las siete, las ocho, las nueve, las diez. Es viernes, señoras y señores, viernes, dieciséis de julio. Y ya, ya estoy viendo el fin de semana en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta, querido Risco. Buen día. No, ya, y el mío ya entró, ya está adentro, nada de que en la puerta, ya está adentro, ya, ese fin de semana, ya, ya entró, ya inundó, ya inundó, ya inundó la casa, mi querida Gaby. Y gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, la hora de los jefes, la nueve de la mañana. Un saludo muy especial a alguien que queremos muchísimo, mi querida Gaby, que es nuestro querido Salvador Zaragoza, nuestro querido Chava, que siempre está en nuestro corazón, que ya el fin de semana ni hablamos, ¿no? O sea, ya, 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 ya entró, pasó, ya se... Es una cosa de vergüenza, no, es una cosa de vergüenza. O sea, lo queremos mucho, sí, lo queremos mucho, estábamos ahorita justo, tenemos ahí un intenso chat, nosotros tres, y estábamos justo ahorita en eso, pero, pues sí, además ni nos está escuchando, hombre, seamos honestos. Exacto. Francamente, después de las fotos que nos envió, pero bueno. Oye, y hablando de fotos, Risco, les mandaron de desayunar a la cabina de Así Las Cosas, creo que son tortas de milanesa. La discusión que traíamos hoy en la mañana, en donde yo dije, milanesas, no, por favor, y nada más les voy a contar rápido, ¿sabe por qué salió la palabra milanesa? Porque le digo a Risco, a ver, Javier Risco, esto fue a las seis de la mañana con tres minutos, y le dije, Javier Risco, ¿cuál es la palabra más bonita que está cruzando ahorita tu mente? Y me contestó, milanesas. Dije, bueno, a ver, una palabra bonita que está cruzando tu mente, milanesa. Y a partir de ahí, la verdad es que si usted se levanta a las seis de la mañana, se perdió de una gran plática a las seis de la mañana, en donde Gaby, con un tono autoritario, señalaba su política antimilanesas. Que porque decía, tenía un muy buen argumento, que decía, todo lo que está como empanizado, esconde algo. Oculta algo, esconde algo, esconde algo. Entonces, a mí me parecen muy sospechosas las milanesas, y por lo tanto yo digo, no a la milanesa. Y bueno, de ahí, de ahí, básicamente, se tiene que, este, se movieron ya muchas cosas, y por lo que estoy viendo, les mandaron por ahí algunas tortas de milanesa a la cabina, lo cual, ya hasta se me antojaron, fíjense. Así que muchas gracias. Míralos, míralos. Míralos de Parga, va a poder ver toda, toda la comida que llegó por lo pronto. Así que, hora de los jefes y las jefas ahí, justamente, en la redacción de Así las Cosas. Así que, no, bueno, no se pueden quejar, no se pueden quejar. No se pueden quejar, señores. Señores, bueno, ya terminó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Por ahí dijo que no sabía algo. Ahorita les vamos a contar qué es lo que no sabía. Pero le preguntaron y le dijo... Me encanté que eso se anota. Cuando el presidente dijo, no tengo idea. Bueno, pues no tengo idea, no, de eso no sabía. Ahorita les contamos, pero voy primero contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor. Gracias, David. En la zona del Estado, México, continúa a afectar la circulación del autofista México-Querétero por este accidente que hemos reportado. Entró un autobús de pasajeros y un trailer, kilómetro 44, con dirección hacia la capital. Es un vehículo que quedó volcado, llevaba por lo menos 15 pasajeros. Cuatro personas fallecen en este punto, seis más que fueron trasladados por ambulancias y por lo menos otros cinco más les quedan atendidos en el lugar. Está parcialmente afectada la circulación en dos de los carriles y hay un asentamiento de más de un kilómetro para quien viene de la zona de Cuauhtitlán rumbo hacia la Ciudad de México. Así que un poco de paciencia anticipa su salida si está en esta autopista México-Querétero. El otro asunto también de la entidad mexiquense, continúa cerrada la autopista México-Pirámides a la altura de Acolman en el Estado de México debido a esa fuga de gasolina que la tienen controlada, pero no totalmente cerrada las válvulas. Siguen trabajando protección civil, personal de petróleos mexicanos. En este punto la alternativa sigue siendo la zona de lechería a través de Texcoco para llegar, o el circuito mexiquense para llegar a la Ciudad de México o bien trasladarse a esta zona oriente del Estado de México. Aquí en la capital, manifestantes en lo que es el Centro Histórico, cerrando lo que es 20 de noviembre, la zona de Pino Suárez y circuito Plaza de la Constitución. Cabe el reporte. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Ya nos dijeron que quien aportó el desayuno fue Ivette Parga. Así que para que no andes ahí diciendo Javier Risco otras cosas, fue la propia Ivette la que pidió el desayuno para todo el equipo. Pero a mí no me ha llegado nada. La que dijo, la que dijo, a ver, háganse para allá, mira, así. Se escupió, déjame ver cuánto dinero saco ahorita, hasta así. Pero a mí no me llegó nada, a mí no me llegó nada, a risco tampoco, se nota. Se ve que hay preferencias. Tenía un fajo así como si fuera gasolinera. No, 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 así, así de verdad, como quien te atiende en las gasolineras así, ve cuánto, cómo milanesa, póngale aguacate. Póngale aguacate, aunque cueste lo que cueste. Y doble chile, doble chile. Bueno, rápidamente nos vamos a Cuba. ¿Por qué? Porque toda esta semana les hemos platicado de lo que ha estado sucediendo por allá, las protestas. Tenemos en la línea telefónica nuevamente a María Matienzo. Ella es periodista de Cuba Net Noticias en La Habana. María, buenos días. Te saluda Gabriela. Buenos días. La comunicación está muy mala. Te estoy escuchando entrecortada, así que ojalá me esté escuchando bien a mí. Yo te escucho perfecto. Y si quieres nada más, cuéntanos cómo están este viernes. ¿Qué ha pasado en estos días, María? Bueno, en estos días hay una especie de carmachicha, como dicen los marineros. O sea, aparentemente todo ha vuelto a la normalidad, pero hay muchos policías en la calle, sobre todo policía especializada. Tenemos reportes de gente que sigue siendo detenida dentro de sus casas de una manera violenta. Ahora el noticiero, la televisión, está diciendo que los desaparecidos, los casi 300 desaparecidos que ya tenemos registrados, es mentira. O sea, ya esa gente supuestamente debe estar en su casa, cosa que es mentira. Nos consta porque estamos en contacto con muchos familiares directamente y no han aparecido aún. Entonces estamos en el periodo este de que nos desmienten con más mentiras, en el periodo de terror donde todavía cabe la posibilidad de que si salimos a las calles nos detengan o que entren a nuestras casas y nos arrastren afuera. Están saliendo las imágenes ahora de terror que no se pudieron subir en ese momento porque la comunicación la cortaron para disminuir el flujo de información. Entonces, ¿qué puede pasar? No sé, no sabría decirte. Esto es como... como mismo fueron despontáneas las manifestaciones el domingo pasado, tampoco se puede... es impredecible cuál va a ser la reacción. Claro. María, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. También lo que hemos notado desde la prensa internacional es lo difícil de las cifras, de los detenidos, del dónde están, de una nebulosa alrededor de cifras oficiales sobre personas que fueron detenidas hace una semana. ¿Se sabe algo más en la isla? No, no se sabe mucho más. Imagínate que los familiares han ido a centros estos de reclusión, que son históricamente centros donde la gente es torturada. En Cien y Adabo, por ejemplo, uno de ellos dice que los familiares tienen listados con papeles hechos a mano de las personas que están desaparecidas y les entregan listados para que ellos se busquen ahí. Pues sí, es que es brutal y también yo sé que la comunicación está mal y nada más te quería preguntar también eso, María. O sea, siguen con muchos problemas, entiendo, de comunicación, de internet, de luz, de telefonía, ¿verdad? Sí, bueno, ustedes mismos han estado tratando de comunicarse conmigo a través de la telefonía móvil y no lo han logrado. Y seguimos, sobre todo por zonas. Es como si hicieran unas lagunas ciegas ahí en determinadas zonas donde puede haber algún tipo de conflicto. Bueno, pues entendemos lo mal que está la comunicación. Te mandamos un abrazo, María, y estaremos, por supuesto, atentos y platicando aquí en estos micrófonos en W Radio. Gracias por estos minutos, María. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, María. Muchísimas gracias. Ha sido hoy particularmente difícil comunicarnos allá a La Habana. La Habana lo lleva intentando el equipo ya desde hace varias horas y, bueno, pues ahorita medio se logró, pero la verdad es que María no nos estaba escuchando tan bien porque esto, Risco, lo hemos platicado a lo largo de la semana, han cortado la luz, han cortado el acceso a internet, han cortado las líneas telefónicas. Es prácticamente imposible hablar para allá. Pero, bueno, queríamos un poco tocar base, que me quedo con esto que dice la calma chicha, es decir, esta calma, pero que se siente justamente pesada, esta calma que sabes que antecede a algo que puede convertirse en algo muy complicado. Ese es el caso de, sin lugar a dudas, de Cuba, Risco. Y recomendamos la lectura hoy, el texto de Joana Silano Peláez en el diario Reforma, Los Gandhis de Cuba. Dice esta autora, nacida en La Habana, abogada, politóloga, investigadora postdoctoral en la UNAM, Enés León, dice, Los rostros detrás de este drama y de la ignominia que pretende ocultarlo son los habitantes de los barrios más pobres, racializados y excluidos. De ellos y su libertad deberíamos estar hablando. También de su derecho al enojo frente a un discurso de odio que lo reduce a lacras, vulgares, escorias, mercenarios. Un discurso de odio reproducido también por militantes, movimientos sociales, partidos políticos, académicos, simpatizantes de la izquierda en Latinoamérica. Un discurso de odio frente al que cada vez se vuelve más difícil dialogar. Los Gandhis de Cuba se llama este texto y ya lo compartimos a través de nuestras redes sociales, Gaby. Así es, y aprovecho también para recomendar un podcast que les recomiendo con mucha frecuencia porque me encanta. Se llama El Hilo Podcast. Es de Radio Ambulante y ahí hay varios periodistas que están en este podcast que en verdad es muy, muy bueno. Yo se los recomiendo profundamente. Eliezer Budasov, por ejemplo, anda por ahí, entre otros. Y sacaron dos esta semana. Sacaron uno sobre Haití y ahí está también el periodista Jacobo García, periodista del país que lo hemos tenido por acá. Jacobo se fue a Haití en estos días y desde ahí estuvo haciendo cobertura. Entonces les lo recomiendo mucho. Y hoy sacaron uno precisamente sobre Cuba. De verdad se los recomiendo. Búsquenle así, El Hilo Podcast y ahí lo van a encontrar. Es de Radio Ambulante. Este extraordinario esfuerzo sonoro que se hace en América Latina. Estas recomendaciones. Y bueno, íbamos a hablar hoy también con Perú porque no terminan de contarse los votos. No terminan de tener ya presidente oficial en Perú. Este, ya no pudimos enlazarnos, pero lo haremos, por supuesto, el próximo lunes para tratar de entender qué sucede en Perú. Pasan las semanas, pasan las semanas y no hay presidente. Hola, Ivette, no te voy a hablar bonito, te voy a hablar feo. Es que muy temprano nos abrieron, Javi Risco abrió el apetito con su palabra mágica y entonces, pues ya, nos dio hambre, se nos antojó y dijimos, ¿por qué no? Tortas de milanesa. Eso, como debe de ser. Todo eso está muy bien, todo está muy bien, pero pues podían haber enviado una tortita por acá. Pero bueno, no pasa nada, Ivette. Como decimos, estamos en contacto. No te gustan, Gaby, porque podías esconder algo secreto por ahí, no, no, no. No íbamos a arruinar el viernes de esa forma. Bueno, en eso tienes toda la razón. Oye, qué risa el video que nos compartiste de Ángela Merkel. Sí. Está recibiendo el doctorado Noris Causa en la Universidad Johns Hopkins allá en Estados Unidos. Ya lo platicábamos esta semana que Ángela Merkel está ya iniciando sus giras de despedida y, bueno, está en Estados Unidos. Y, bueno, pues, no logra. Ahora sí que no logran vestirla. Está muy divertido. Se empieza a enredar ahí. Y, bueno, pues, dirían por ahí, cuando los trapitos se te enredan, el día se complica. Pero, bueno, ella lo toma con sentido el humor y hasta se ríe. Pero qué manera de enredarse nuestra querida Ángela Merkel allá en Estados Unidos. Guardando como esa actitud de calma, serena, y ya está. Después ya que esto es un lío, se sonríe, pero trata de guardar la calma. Sí, por ahí véanlo también. Ya lo puse también ahí en Twitter para que, si quieren, lo vean. Muy bien, muy bien. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos, mi querida. ¿Terminó la mañanera, Ivette? Sí, ya terminó la mañanera. Va de gira a Guerrero, desde donde ofrecerá la conferencia también el próximo lunes. Muy bien, pues sí. Bueno, pues vámonos contigo, Ivette, y cuéntanos lo que tenemos que saber. Venga. Esto es lo que tienes que saber. En Así las cosas. Muchas gracias. Deben renovarse las instituciones de seguridad en Guanajuato, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario consideró que se debe cambiar al titular de la Fiscalía General Estatal, Carlos Amarripa, pues aseguró que no ha dado buenos resultados en materia de seguridad y lleva 12 años en el cargo. Aseguró que el gobierno no puede estar secuestrado por facciones o intereses de grupo. Dijo que desde la federación se ha apoyado a Guanajuato de diferentes maneras por los delitos que mantienen las condiciones de violencia en la entidad. Dijo que estas son del fuero común, pero hizo también un llamado a la Fiscalía General de la República a revisar lo que corresponde al fuero federal. Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión, respetuosa de la soberanía del Estado a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal. Porque sin duda, cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia de autoridad, no se avanza. Hoy la Secretaría de Salud actualizaré el semáforo epidemiológico que regirá en el país a partir de la próxima semana, pero en la tercera ola de la pandemia, México registró 12.821 nuevos contagios de COVID-19, la mayor cifra desde el 5 de febrero para un total de 2.629.648 confirmados, más de 75.000 se consideran activos hasta el momento al país, han llegado más de 70.800.000 vacunas de seis farmacéuticas distintas. A seguirse cuidando ante la pandemia, usen cubrebocas, no hay que bajar la guardia. Ya continuamos con ustedes. Gaby Javier, estamos en Así las Cosas. Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Yo soy Susana Moscatel. It is time for music's biggest night of the year. Desea lo mejor, espera lo peor. And the winner is... La vida es una obra de teatro y no ensayamos. Mel Brooks. Spotlight con Susana Moscatel. En Así las Cosas. Es viernes y es viernes de Susana Moscatel. Moscatel, Susana, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto escucharte. Gracias, muchísimas gracias, mi querido Risco, mi querida Gaby, pues con la mejor música del mundo, ¿no? Exacto, yo dije, es viernes de Brian May, pero no, es viernes de Susana Moscatel, pero que veo que tuviste por ahí un encuentro, este, iba a decir un encuentro, ¿cómo era el encuentro cercano? El encuentro cercano, el tercer tipo, pues... Exactamente. Estoy segura que él hablaría mucho de ese tema también, siendo que es astrofísico y astrónomo, sabiendo... Exacto, sí, es cierto. De hecho, sí hablamos de eso, ¿eh? Hablamos, ya no nos va a dar tiempo hoy de tocar ese tema, pero sí hablamos acerca de si existía o no la vida en otros planetas y qué pensaba él siendo verdaderamente, pues, un experto en la exploración más allá de este mundo, ¿no? No solamente la gran estrella de rock que es, pero ahorita es muy emocionante lo que está ocurriendo porque este disco que salió en 1992 fue su primer disco como solista, se llama Back to the Light, de Regreso a la Luz, y 1992, yo no sé, para ustedes, Gaby, yo sé que sí fue mi caso y sé que para muchísima gente también, fue un año de muchas cosas difíciles, de muchos cambios, claramente para Brian May no fue la excepción, y le preguntamos eso, ¿no?, regresar, revisitar lo que estábamos viviendo y lo que él estaba viviendo en este momento, y nos habló este extraordinario guitarrista, fundador de la banda Queen, de una manera tan abierta que hasta nos voló la cabeza. Escuchemos. Now, 1992 was such a hard year, I know for you it was. I think a lot of us belted along, but revisiting that, it must be quite an experience as well, right? It was a hard time, yeah, because we were losing Freddy, so this problem was made all through that time, and through the time when he actually did pass away. My dad also passed away within a few months, and my marriage broke up, and I felt like I was not only losing my wife, but losing my kids as well. And really, it was all too much for me. I just went into this black place of almost paralysis. I didn't know which way to turn. I had a new relationship. I'd fallen in love with a woman, but I didn't dare move because I thought I was destroying my children. So, I mean, Too Much Love Will Killy describes this quite clearly. So, it was a horrible situation. All I could do was occasionally make music, try and turn it into something which would help other people who were going through perhaps a similar situation. Music is a great thing to share, I think. You know, it gets into people's psyches. It's a sharing experience, and because we share, we grow, and we are able to deal with life better. I think music is pretty important. Pues sí, ¿y qué nos dijo el gran Brian May? Dice, fue un momento muy difícil. Estábamos perdiendo a Freddy, y yo estaba haciendo esto durante ese tiempo. Luego, el tiempo que lo perdimos ya para siempre. Mi padre murió en esos meses, y mi matrimonio se rompió, y yo sentí que estaba perdiendo a mi esposa y también a mis hijos. Y en realidad fue demasiado para mí. Fui a un lugar casi de parálisis. No sabía hacia dónde voltear. Nos cuenta Brian May que estaba en una nueva relación, que se había enamorado de otra mujer, pero no se atrevía a moverse porque tenía miedo de destruir a sus hijos. Y eso lo ilustra en la canción maravillosa Too Much Love Will Kill You. Demasiado amor te va a matar. Fue una situación horrible. Nos dice, solo podía hacer música, tratar de convertir esto en algo que quizás pudieran ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo. Brian May, ¿cómo ve? No, sí. Oye, pero qué año, ¿eh? O sea, para él, digo, ahorita que lo escuchaba, lo que decía, se nos estaba yendo Freddie Mercury, mi papá falleció, me divorcié, pensé que iba a perder a mis hijos también. Este, qué año, o sea, sí. Y es sorprendente, ¿no? Hay que reconocérselo, sí. No, no, y es sorprendente que alguien de esa talla se abra de una manera tan, tan emocional y tan específica. Claro, lo hace a través de la música. Es una gran entrevistadora también, mi querida Susana. O sea, ayudas, ayudas a la confianza. Pero bueno, ¿qué más te dijo? Le pregunté precisamente eso, que la gente que está a su nivel que realmente no los podría contar ni porque me faltarían dedos, bueno, que siempre tienen los pies sobre la tierra. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Justamente eso. Y esto nos dijo. I find it amazing also that people that are at your level that are not more than I can even count are the most grounded of all. So how does that happen? I don't know. You see, I mean, it's in what you said earlier on, I think you said something about being small, you know. I'm very aware that with all this stuff going on in my private life, I am very small and I am very vulnerable and I feel a lot of pain. I think I live more in my head than in the real world. So when things go wrong, like in relationships or stuff with my kids, that's my whole world. And I get these moments of panic and pain when I can't make things right in my little world. It's not the cosmos. It's a very small thing, but to me, it's my whole world. So all through my life, I found it difficult to emotionally... Es increíble, porque nos dice muchas gracias, creo que tiene que ver esto con lo que decías hace rato, estar conscientes de lo pequeños que somos. Sé que soy muy pequeño, más cuando veo todo lo que ocurre a mi alrededor, hablando obviamente de los universos, del planeta, del cosmos. Y vivo mucho en mi cabeza, más allá que en el mundo real. Así que cuando algo sale mal en mis relaciones o cualquier otra cosa con mis hijos, ese es mi mundo real y tengo estos sentimientos y momentos de pánico y dolor que no puedo arreglar. No es el cosmos que es algo que ocurre ocasionalmente. Trato de conciliarlo todo, pero lo que pasa entre mi corazón y mi mente no siempre es fácil. No siempre tiene sentido, así que me he sentido muy deprimido y es algo que llevo cada día conmigo. Eso nos dice Brian May. Sí, la verdad es que debo confesarles que después de tantos años de entrevistar gente, te sorprende cuando te encuentras a alguien que además has admirado desde que tienes uso de razón, que se muestra de esta manera, no solo a través de la música. Claro, 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 claro. Qué maravilla, Manu. ¿Y qué más te dijo? Cuéntanos. Lo increíble es que platicamos casi 40 minutos, escogimos parte de lo más interesante, pero le preguntamos también, como tienes esta visión del universo y estamos hablando del regreso de tu álbum Back to the Light, de Regreso a la Luz, ¿de cuántas maneras podrías describir esa luz? Tenemos un minuto o dos de la izquierda, así que solo quiero volver a la luz y simplemente decir esto, desde que tienes esta visión del todo el universo, porque en realidad lo haces, y luego regresamos a la vuelta, ¿qué es esa luz? ¿En cuántas maneras describirías esa luz? Astronomically, musically, emotionally. Es una muy gran pregunta, ¿qué te dijo eso? ¿Qué te dijo eso? Bueno, yo creo que explorar la universidad te da una perspectiva si eres una persona inteligente. Si ves la universidad y te veas cómo pequeñizamos las pequeñas. Es infinitesimamente pequeñas. Hay billones de estrellas en nuestra galaxia. Hay billones de planetas alrededor de estos estrellas. Hay billones de galaxias en el conocimiento, el observable universo. No sé lo que pasa outside el observable universo. People forget eso sometimes. They say, oh, el universo es este grande. No puedes decir eso porque solo sabemos sobre un cierto parte de la parte que la luz ha sido able de reírse. de la luz de la luz. Cuando la gente dice que la universidad está creciendo más grande, sí, pero no podemos medir su tamaño. Solo podemos medir la pieza que estamos para explorar. Entonces, somos infinitesimamente pequeños, espacialmente, pero tenemos conciencia, tenemos vida, tenemos libertad, pues ahí lo tenemos. Dices una pregunta muy grande, la dejaste para el final y dice, mira, descubro que explorar el universo sí te da perspectiva. Si eres una persona inteligente, ves al universo y sabes que tan infinitamente pequeños somos. Hay miles de millones de galaxias más allá del universo que no podemos observar porque solo podemos ver hasta donde llega la luz, pero tenemos conciencia, tenemos vida, tenemos libre albedrío y no sabemos aún si exista vida en otro planeta. Mucha gente te discutirá que sí, pero no lo sabemos. Es una infinidad más allá de lo que podemos comprender. Así que así es el encuentro de la luz, el regreso a la luz, este disco que sale la primera semana de agosto nuevamente, además con versiones impresionantes en vinil de eco blanco, con placas conmemorativas, pero hablar con el astrofísico, con el astrónomo, con el científico, con este hombre tan emotivo, además ya ni siquiera entramos a ese tema todavía, pero con el hombre externo y que rescate animales es una cosa increíble. Creo que todo, de verdad, en tu caso, y esa es una reflexión que ya daremos después, Susana, pero has tenido la oportunidad de hablar en este último año en donde, bueno, se ha tenido que hacer de manera, este, bueno, pues todo, todo virtual, pero con muchísima gente, ¿no? Mucha gente, mucho más de lo que tendrías que ir a viajar a Londres, a viajar a Los Ángeles, no te hubiera dado la agenda tal vez para todo lo que has hecho en estas últimas semanas y hablar con, bueno, en este caso, con esta leyenda, también es de lo ganado en los últimos, en los últimos meses. Sí, completamente de acuerdo, sí, la verdad es que de lo perdido, lo he encontrado, decía mi abuela, y sí, año y medio terrible, pero el acceso a gente como Brian May era algo que parecía prácticamente imposible y más de esta manera y se agradece profundamente por eso, las ganas de compartirlo así. No, qué bueno, qué padre, felicidades, Susana, y recordar a las 12 del día estás en los 40, ¿verdad? Así es. Ahí tienes tu programa de radio en un ratito más. Y en Box Love Station también, así que, ahí estamos. Bueno, ahí están, gracias, que ya Susana, bonito fin de semana. Muchísimas gracias, Gaby y Risco, pásenla increíble. Un abrazote, gracias, es Susana Moscatel y Brian May, nos hubieran puesto ahí una rolilla. Eso, eso, ahí está, para. Sí, pero. Qué buen momento. No sean tímidos. Sí, no, 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 eso sí, no sean tímidos, no sean tímidos, no sean tímidos, sí, la verdad es que sí, gran, gran personaje Brian May, la verdad, así que bueno, súbale. In the dark, we make a brighter light, one spark, to the horizon wide, we trust, and together, we tame the land. Yeah, you'll be forgiven, if you think you're dreaming, but we're working that day, to make a dream come true. Ya regresa, así las cosas, W Radio, así las cosas. Estás escuchando, Verano W, 96.9, W Radio, Verano, Verano, W, vamos a escucharnos, W, vamos a escucharnos. Ven por los consentidos, Chedragui, 30% de bonificación en monedero, en todos los productos para afeitado chile, red y jabones de tocador, Neutro Balance, del 16 al 18 de julio, en tu tienda y siempre en línea, los consentidos, Chedragui, sí cuestan menos. La red para tu verano, con el doble de G. ¿Qué? Este julio nadie sobrevive a la calle del terror, una experiencia interactiva de Netflix, todos los días de 11 a 11, en el antiguo Hotel Reforma, te esperamos. Del 15 al 19 de julio, gran venta especial en Sears, te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses, o hasta 15% de descuento, con tu tarjeta de crédito Sears. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. De intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle. Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 24. Aplican restricciones. ¿Qué Mitsubishi usarás este verano? ¿Qué tal una Mitsubishi L200 2021? Para ahora sí, llevarte y poner a prueba esas bicis de montaña. Empieza a disfrutarla ahora con un bono de hasta 21,900 pesos o tasa desde 8.5%. Válido hasta el 31 de julio de 2021. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi Young Motors.mx. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. En la comer, toda la ropa interior para caballero, niño, niña y bebés está al 2x1. Sí, al 2x1. Consulta restricciones en tienda hasta julio 23. Segundas rebajas en el Palacio de Hierro. Disfruta hasta 50% de descuento más 20% adicional y tres mensualidades sin interés solo con tu tarjeta Palacio. De julio 9 al 22 de 2021. Aprovecha increíbles promociones. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Habla Mario Delgado. Es un orgullo vivir en estos tiempos estelares en la historia de nuestro país. Gracias a tu participación y a tu voto, la Cuarta Transformación va. Es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo. Morena ahora gobernará en 17 entidades del país y el presupuesto para los más pobres está garantizado porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales. Gracias por tu confianza. No te vamos a fallar. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Julia, Julia. Ma, estos de Ken Chon. En Soriana, Chon, para todos porque pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al dos por uno. Sí, ropa interior al dos por uno. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana a julio 22. Aplican restricciones. Del 15 al 19 de julio, gran venta especial en Sears. Te ofrecemos hasta 50% de descuento más hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Sears. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en Sears.com.mx. Ven por los consentidos Chedragui. 20% de bonificación en celulares Telcel, AT&T y libres modelos participantes. Del 15 al 18 de julio, en tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos. En Chedragui cuesta menos. Juega más, ahorra más, consola a su última generación. ¿Qué? ¡No te recerques! Este julio nadie sobrevive a la calle del terror. Una experiencia interactiva de Netflix. Todos los días de 11 a 11 en el antiguo Tel Reforma. Te esperamos. De intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle. Para el chino o el asio, compra en Soriana. Porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 24. Aplican restricciones. Estás escuchando W Radio. Vamos a escucharnos. 96.9 Verano. W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos. Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Agenda W. que si el streaming, el teatro, cine, series, y de todo un poco. ¿Vas a ir? Agenda W. Con Clivia Torres. En así las cosas. Pero pues es que yo querer contigo. ¿Qué es esto? ¿Estoy un cartoon? Por fin llega Space Jam, una nueva era. La esperada secuela del juego del siglo que estelarizó Michael Jordan en 1996. Cuenta con la participación de LeBron James y todos los Looney Tunes para protagonizar un partido de básquetbol inolvidable. La cinta ya está disponible mediante Premier Access de Disney Plus con un costo adicional de 329 pesos. O si prefieres ir al cine, también puedes disfrutarla en salas tradicionales. Mientras tanto, Netflix estrena Red Privada. Se trata de un documental sobre el asesinato del periodista Manuel Buendía y los posibles involucrados en este crimen, así como los motivos del ataque en uno de los casos más sonados en la historia mexicana. Esta tarde aquí en la Ciudad de México fue asesinado el periodista Manuel Buendía. Aunque había sido el primer periodista que habían asesinado de esa manera en una vía pública. Aunque para los amantes del teatro las propuestas se multiplican. Las actrices y también hermanas Silvia Pasquel y Rocio Banquels tendrán un mano a mano sobre el escenario para interpretar Rosa de Dos Aromas. Un clásico del dramaturgo Emilio Carvadilla. La puesta en escena aborda la historia de dos mujeres que se conocen en la sala de espera de una cárcel mientras aguardan su turno para visitar a su pareja. Quien, por cierto, resulta ser el mismo hombre. Se presenta los sábados y domingos en el Teatro 11 de Julio y las entradas están disponibles en taquilla y en Ticketmaster. Pero si decides quedarte en casa leyendo y alguna vez te has preguntado cómo encontrar el mejor sexo con la ayuda de las apps, Dignidad de Babe Brennan es un libro que cuestiona con humor hasta dónde podemos llegar por encontrar a nuestro match para gozar y sufrir con el amor en tiempos de Tinder o Grindr. El libro puedes adquirirlo en Amazon y aquelarra de tinta punto com. Y si estás listo para disfrutar de música en vivo luego de más de un año de ausencia de los escenarios, la gusana ciega tomará la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez este viernes a las 8.30 de la noche para ofrecer un concierto cargado de rock en español en la modalidad palcos al aire libre. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. En materia deportiva, este viernes arranca el torneo Apertura 2021 de la Liga Femenil con el partido entre Querétaro y Rayadas en punto de las 5 de la tarde desde La Corregidora. La jornada cerrará el lunes con los enfrentamientos entre Pachuca y Tijuana que podría marcar el debut en el fútbol mexicano de Charlene Corral. Y a la par de ese encuentro se llevará a cabo Tigres contra Mazatlán en el Volcán. Ambos juegos son a las 7 de la noche. Mi nombre es Clivia Torres me encuentras en Twitter o Instagram como arroba no soy Silvia y recuerda que lo mejor de los estrenos el teatro y el fútbol femenil se disfruta también desde el hogar. Y por W Deportes. Soy Paulina Chavira y las palabras son mi loca pasión. Todo lo que escribimos mal. Creo que es mejor en español y que aprender sobre nuestra lengua puede ser muy divertido. Con Paulina Chavira ¿Ya estás grabando? En Así las Cosas. ¿Qué más? ¿Qué más para que este viernes sea perfecto que tener a Paulina Chavira en este momento? Querida Paulina ¿Cómo estás? Javier, querido. Muy bien. Aquí también pues yo creo que lo único que podría perfeccionarlo sería que nos llegara también nuestra torta de milanesa, ¿no? Nada más, nada más. Sí, sí. O la otra, fíjense, acabo de compartir una nota que me topé hace unos minutos y dice la persona que pagó veintitrés punto siete millones de euros para ir con Jeff Bezos al espacio renuncia al viaje por problemas de agenda. No es una maravilla, ¿no? Y entonces va a ser Exacto, es una maravilla. Dice, un estudiante holandés de dieciocho años hijo de un multimillonario va a cubrir la vacante en el cohete de la compañía Blue Origin creada también por el fundador de Amazon. Entonces, o sea, pagas veintitrés punto siete millones de euros para ir al espacio y luego dices ¡Yyy! ¿Qué cree? No puedo ir, tengo problemas de agenda. Fíjate que tengo pilates. Entonces, ya no se me va a armar. Voy a comer unas tortitas de milanes. Ya no se me va a armar. Ya no se me va a armar. Entonces, no puedo ir. La verdad, la verdad, la verdad es que me causó mucha gracia. Paulina Chavira, ¿qué nos traes esta mañanita? Cuéntanos. Ay, querida, pues te cuento que aquí el señor Risco Adorado fue el que me notificó de esta noticia que es la segunda iniciativa que presenta un diputado en Nuevo León para prohibir el lenguaje inclusivo. Ok. Y pues la verdad... Pero es una iniciativa o sea, real, ¿verdad? No estamos hablando de un momazo. No, no, no fue un momazo. No, no es mentira. Es tristísimo, pero es verdad. O sea, hay gente que cree que es... O sea, que pueden prohibir usar el lenguaje, ¿no? Y creo que... O sea, en realidad en lo que me gustaría centrarme el día de hoy es precisamente en eso. Cómo verdaderamente prohibir algo y específicamente prohibir la forma en la que alguien se expresa. No me parece que sea la solución. Al contrario, creo que así como tampoco puede ser la solución obligar a nadie a utilizar, en este caso, lenguaje inclusivo, igualitario o incluyente, como ustedes quieran llamarle. O sea, ni una ni otra funciona, ¿no? Creo que una de las cosas que las que deberíamos estar pensando y en las que se debería de abonar en el discurso público, ¿no? Es justo en el del entendimiento, el respeto y la educación, ¿no? O sea, creo que esa es una cuestión muy impresionante y curiosamente había escuchado un podcast hace poco de Daily que les recomiendo muchísimo si escuchan este podcast en inglés. Este episodio habla precisamente sobre todo el debate que hay alrededor de la teoría crítica racial o la teoría crítica de etnias que así se conoce también y es precisamente un poco lo que está sucediendo aquí en específico con el lenguaje inclusivo porque dicen que hay toda una teoría de género en la que quieren adoctrinar a las niñeces y a las juventudes, ¿no? Sobre todo en universidades y en escuelas, ¿no? Cuando creo que en México en ningún lugar es obligatorio, bueno, en ningún lado ni en Argentina, pues que en Argentina te reciben tesis y te reciben no sé, trabajos o presentaciones o lo que quieras utilizando la E, por ejemplo, amigues, alumnes, maestres, yo que sé, eso se puede hacer sin ningún problema pero si no lo usas nadie, ni te bajan puntos ni te suspenden ni te reprueban, nada por el, o sea, de verdad creo que hay mucha, pues sí, hay un infodemia también en este caso, hay muchas noticias falsas que además se justifican en esta parte de que a muchas personas de verdad les da miedo si quieren entrar en este debate, ¿no? Y creo que es todo lo contrario, lo que si no les gusta está perfecto y si no les gusta y no lo quieren usar está muy bien pero creo que ya llegar a prohibirlo se me hace así como una locura, ¿no? O sea, como una locura sería obligar a la gente al que utilizara el lenguaje inclusivo o igualitario. Si algo podemos hacer aquí es hablar al respecto, ¿no? Y debatir, ¿no? Y debatir con respeto porque esa es una de las cosas que se olvida mucho específicamente en este caso. O sea, normalmente, y si ven los comentarios que hay a partir de ese tuit que puso este diputado pues te das cuenta de cómo pues hay gente de verdad que además, no sé, a mí me llamó mucho la atención como el perfil de las personas que están a favor de que esta iniciativa pase, ¿no? De que sí prospere, ya como les digo es la segunda ocasión que intenta ponerla, yo creo que espero, ¿no? Que no pase porque me parece que es verdaderamente como un esfuerzo fatuo ponerse a hacer algo así como prohibir el lenguaje igualitario, ¿no? Mejor hablemos al respecto, mejor digamos por qué no nos gusta y si no les gusta no lo usen, ¿no? O sea, creo que nadie les está obligando a usarlos o por lo menos yo no conozco a nadie que lo diga, ¿no? Es más, o sea, para todas estas personas porque además me da mucha risa que en este tuit este diputado pone que la RAE ya nos dio la razón, pues de entrada yo no sé la RAE que tendría que venir a darle la razón a un diputado de Nuevo León en México, pero bueno, él siente que tiene la necesidad de tener más razón. O sea, la verdad es que no sé la RAE a la Academia Española, ¿por qué tendría que estar pensando en ese diputado? O sea, para darle la razón. Además le puso tilde a Dios, cosa que a mí me dio así como un poco del trama fat, pero bueno, eso creo que no le daría la razón la RAE en ese punto, pero bueno, a él le interesa que le dé la razón en el punto del lenguaje inclusivo, pero ni siquiera en este caso la RAE ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo. O sea, si ustedes se fijan en lo que escriben las academias, en este caso todas, no nada más la RAE Española, sino la Academia Mexicana de la Lengua, es que con lo que tenemos ya está, ¿no? Y con esto funciona y no necesitamos otra cosa, pero en ningún momento han dicho, ah, no, está prohibido que lo usen. O sea, al final la lengua, una vez más, hay que decirlo, es de las personas que la hablan. Entonces, si ustedes no la quieren usar, no lo quieren usar, no lo usen. Y si ustedes lo quieren usar, úsenlo. O sea, mientras más se use, obviamente esto se vuelve, ya no se vuelve, se vuelve como tan minoritario como muchas personas quieren verlo. Yo cada vez me encuentro más textos, me encuentro más personas, seguramente es por el círculo en el que vamos, seguramente sí, pero cada vez hay más personas que están dispuestas a cambiar la forma en la que se están expresando y no necesariamente usar la EE y no necesariamente usar la X o la arroba, o sea, simplemente repensar la forma en la que se están expresando y creo que es ahí en donde deberíamos estar enfocando esfuerzos y no en prohibir u obligar a alguien a hablar o a escribir de cierta manera, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno. Pues sí, la verdad es que coincido plenamente contigo porque yo me da risa porque cuando uso, a veces no uso tanto la E, pero trato de decir, por ejemplo, las y los, o sea, sí me he tratado que ya me sale casi hasta un poco más natural y luego sigue habiendo gente que se fija más en eso que en lo que dijiste, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, pero está bien, o sea, me parece que creo que hay una conciencia sobre el lenguaje y bueno, en fin, pues sí, esperemos que no, que no, ¿cómo se llama? Que no camine esa iniciativa. Que no prospere. Sí, exacto. Exactamente, pero bueno. Oigan. ¿Qué más, querida Paulina? Otra, estamos a una semana de que empiecen los Juegos Olímpicos y yo no quería perder la oportunidad de desmentir así un mito que se ha repetido hasta el cansancio y yo no entiendo, es como el de las mayúsculas no se acentúan, pues lo mismo, que no se puede decir olimpiadas para referirse al evento, a los 19 días que vamos a tener de eventos deportivos que empiezan el próximo viernes, pero pues, ¿qué creen? Que sí se puede decir, se puede decir tanto Juegos Olímpicos como Olimpiadas. Una de las... Sí, claro que sí se puede. No, 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 es que ha sido una de las discusiones que siempre andan corrigiendo en Twitter. No se dice... Exacto. No se dice olimpiadas. Pero entonces, o sea, ¿cómo se puede decir nada más para tenerlo claro? Juegos Olímpicos u Olimpiadas. En Español de México, la verdad es que decimos más olimpiadas que olimpiadas, ¿no? Que también sería otra, como si pusiéramos más fuerza en la I. En la segunda I, la verdad es que aquí en México sí decimos más olimpiadas, ¿no? Entonces sería sin tilde y me dio mucha risa porque incluso lo encontré en el diccionario de María Moliner, que su última edición fue en 1980 y dice, actualmente se aplica, o sea, no es una cosa nueva, pues, o sea, tiene 40 años, por favor, entonces creo que hemos vivido en el error durante mucho tiempo porque dice que se aplica, precisamente para hablar de estas competiciones deportivas internacionales que se celebran cada cuatro años. Entonces nada más quería ponerlo aquí, en la mesa, y la otra es que también vamos a tener por primera vez una competición de patineta, no skate. Sí. Patineta. Sí, patineta. O patina. Muy bien, muy bien. Pues oíganme, es que si no, luego la gente se nos confunde, o sea, muy en plan, yo nada más digo, o sea, si lo pueden decir en español, díganlo en español, si le quieren decir skate, díganle skate, pero tengan conciencia de que se llama patineta, ¿no? Así se ha llamado siempre. sí se puede decir patineta, no frieguen, o sea, eso sí se puede decir. Yo digo. En fin, en fin, así las cosas. Gracias, querida Paulina, te mandamos besos, abrazos y arrumaques. Y yo a ustedes, queridenses, les mando muchos besos. Cuídense mucho. Abrazo. Gracias. Es Paulina Chavira, la pueden seguir en arroba apchavira. Y bueno, 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 nosotros en este preciso momento arrancamos el fin de semana, señoras y señores. Fin de semana, sí señor. Así que con esto nos vamos a despedir porque Risco ya trae hasta el traje de baño puesto. El yo tan, el traje de baile, el traje de baile puesto. El traje de baile, perdón, el traje de baile. En fin, que tengan todos un muy bonito fin de semana. Sonríanle a la vida, abrácense con cuidado y el lunes a las seis de la mañana estamos en Así las cosas. Adiós. Adiós. Así las cosas. Estás escuchando 96.9 Y esto es Verano W Vamos a escucharnos Verano W Radio Vamos a escucharnos El intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle. Para el chino o el lacio compra en Soriana porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al tres por dos. Sí, al tres por dos. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana a Julio 24. Aplican restricciones. La red para tu verano con el doble de chino. ¿Qué? ¿Qué? Este Julio nadie sobrevive a la calle del terror. Una experiencia interactiva de Netflix. Todos los días de 11 a 11 en el antiguo Hotel Reforma. Te esperamos. Ven por los consentidos Chedragui. Tres por dos en pastas para sopa La Moderna de 220 gramos e Italpasta de 180 gramos. Del 16 al 19 de julio. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos. Chedragui cuesta menos. Con FedEx participa para ganar uno de los programas que transformarán tu cuerpo y mente. Elige entre funcional, yoga, nutrición o meditación. Cada envío internacional FedEx te hace más fuerte. Promoción válida del 28 de junio al 20 de agosto de 2021. Consulta las bases en strongerpromo.com Del 15 al 19 de julio. Gran venta especial en Sears. Te ofrecemos hasta 50% de descuento más hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Sears. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en Sears.com.mx En la comer y fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta julio 21. Continúa la actividad de la selección mexicana en la Copa Oro 2021. Ahora es momento de enfrentar a El Salvador que pinta para hacer una prueba complicada para los del Tata Martino. México contra El Salvador. Domingo 18 de julio a partir de las 6 de la tarde en exclusiva en W Radio y en W Deportes. La casa de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué se me hace que le estás echando de tu cosecha? No te pases. Para la mejor cosecha, pasa a Soriana. Con todos los vinos de mesa, tintos, blancos, rosados, espumosos, cremas y ron popes que pongo al 3x2. Sí, vinos de mesa al 3x2. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A julio 22. A picantes restricciones. Evite el exceso. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Con agua. Y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua. Julio, Julio. Ma, ¿estos de Ken Chon? En Soriana, Chon, para todos. Porque pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Sí, ropa interior al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 22. Aplican restricciones. Descansa en el colchón para tus sueños. Este verá... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! Este julio nadie sobrevive a la calle del terror. Una experiencia interactiva de Netflix. Todos los días de 11 a 11 en el antiguo Hotel Reforma. ¡Te esperamos! Del quince al diecinueve de julio. Gran venta especial en Sears. Te ofrecemos hasta cincuenta por ciento de descuento más hasta dieciocho meses sin intereses o hasta quince por ciento de descuento con tu tarjeta de crédito Sears. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en Sears.com.mx Ven por los consentidos Chedraui. Tres por dos en protección femenina Always, Naturela, Saba y Tampax. Del dieciséis al dieciocho de julio. En tu tienda y siempre en línea los consentidos Chedraui sí cuestan menos. En Chedraui cuesta menos. W Radio Vamos a escucharnos W Radio 96.9 Transmitiendo con 250.000 watts de potencia Real Pan 3000 Espartaco Coyoacán 04870 Vamos a escucharnos W Vamos a escucharnos W Radio 96.9 Vamos a escucharnos Descubre todo lo que tu empresa y tú necesitan para crecer en un solo lugar. Comienza en Confío.mx Confío Soluciones financieras para empresas en crecimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.